La articulación con las entidades, con las instituciones, tanto del sector privado, sector público, también del nivel internacional y de los niveles municipal, departamental y nacional que nos han ayudado a unar esfuerzos para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Para el año 2017 tuvimos 800 vinculaciones en lo que va corrido este año llevamos en 100 vinculaciones efectivas y también se ha hecho mediante articulación por ejemplo con la caja de conversación con un Facuni donde se pudo ayudarle a un grupo importante de personas a que tuvieran su curso de alturas. En el tema de emprendimiento también se ha logrado articulación en el marco del convenio del Cipudo con la Gobernación, logramos fortalecimientos a 17 emprendedores pacatativeños con asignación de recursos por 144 millones y medio. En el tema de turismo pacatativado se siente privilegiada porque cuenta con el único parque arqueológico ubicado en un casco urbano. Estamos en el escenario del parque arqueológico, este bello escenario que nos sentimos privilegiados. A nivel Sabana Occidente pacatativado es el único municipio que cuenta con un atractivo turístico como este donde se conjuga varios componentes, el ambiental, el antropológico, el cultural. Nosotros tenemos claro y es la directriz de nuestro jefe, el arquitecto Pablo Emilio Malo, de buscar estas alianzas a todos los niveles. Tocamos todas las puertas y hemos encontrado mucha ayuda para poder seguir desarrollando las metas que están contempladas en el plan de desarrollo. En el tema del parque arqueológico se logró la reforestación con el Ministerio de Cultura donde pudimos sembrar más de 2.000 especies nativas y poder empezar a pensar en la tala de algunos árboles que ofrecen peligro cumpliendo con todos los protocolos que nos exige la ley.